¡Gracias, gracias Fabrício Méndez! ¡Atención, atención! A todas las parejas que van a participar en el concurso de marinera de esta vendimia, décima quinta vendimia, por favor, prepárense para su ingreso a la pista de baile. Prepárense todo, formen, por favor, para que la profesora Betty y sus colaboradores puedan tomar nota de cada una de las parejas y luego hacer la presentación. ¡Atención, atención! ¡Atención, toda la pareja! Luego de este tema estaremos iniciando ya el concurso de marinera.